El chupo El chupo Lo chupo Lo chupo Le va a pegar Lo chupo Le chupo la copa Si le va a pegar lo estoy grabando Le va a pegar Puta y ese viene vueltomadres Es que lo chupo Lo llevo bien Se lo va a llevar Miguel Se lo va a llevar Oh la madre No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Hey Chris Yeah, go ahead